¿Qué es la falta de gol en un delantero? En cualquier equipo puede ocurrir. La selección viene trabajando muy bien a nivel defensivo, a nivel medular y cuando llega adelante no estamos teniendo la suerte de concretar. Estoy seguro de que todos los compañeros y ahora que me ha llegado mi oportunidad siempre queremos hacerlo de la mejor manera para llegar al gol. Afortunadamente los últimos partidos no se están dando pero estamos convencidos de que llegará y esperemos que sea contra Perú. Siempre los jugadores que vienen continuamente, jugadores de más experiencia, son nuestros referentes, James, Falcao, David, le dan toda la máxima confianza a uno que es lo que uno necesita cuando llega la segunda vez, la segunda convocatoria a tu selección. Y eso creo que para cualquier jugador es importante que te sientas respaldado de los líderes de tu selección. Bien, ahí estaban entonces las palabras de Luis Suárez, atacante colombiano, lo decíamos, ¿no? Él hablaba mucho de lo que se viene trabajando también desde la parte mental. Hace cinco compromisos que no marca la selección colombiana en clasificatorias y se va a medir con un rival directo. Canal exclusivo de Movistar TV